Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conciencia Inclusiva, un programa que da gusto, gusto hacer de verdad y que da mucha alegría porque les mostramos como siempre a las personas con capacidades diferentes. Nosotros prefieren que lleguemos a discapacidad y así lo contamos transparentemente, pero en definitiva les mostramos que el que tiene alguna capacidad diferente es un ciudadano con derechos, es alguien que exige derechos y no está pidiendo favores en esta sociedad. Hoy les vamos a mostrar a través de distintas experiencias que una persona con capacidad diferente no tiene más límite que el que le ponga la propia sociedad. Así que vamos a presentar a un panel muy especial que me acompaña hoy día aquí en Conciencia Inclusiva. Luis Rodríguez, te quiero dar la bienvenida Luis, gracias por acompañarnos. Sí, de verdad. Luis tiene el síndrome de Down, él salió del Colegio San Ignacio del Bosque, estudia hasta cuarto medio en San Ignacio del Bosque y estudia asistente de párvulo en el IP. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Daniela Carrasco. Daniela, bienvenida. Gracias, Monika. Esa estupenda mujer tiene 29 años, estudia Derecho en la Universidad Católica, tiene ceguera total, ya le vamos a preguntar a qué se debió aquello. Esquía y además es parte de un club de montañismo para personas ciegas y sordas, así es que, o no vivientes también, como, depende de cómo prefieran decirlo. Una pequeña corrupción. A ver, dale, estoy en la Chile. Me equivoqué, perdona, me confundí. A que no se enoje nadie. Derecho en la Universidad de Chile, entonces. Entonces, chuncha del alma, ¿no? ¿También de fútbol o no? No, no tanto. No, pero la Universidad, sí. Ya con el esquí, con el montañismo tenemos suficiente. Francisco Segovia, él es guía y amigo de Carlos. Bienvenido, Francisco. Y ya les voy a contar entonces quién es Carlos. Estamos con Carlos Calixto, tiene 46 años. Oiga, pero aquí se están quitando la edad o me están haciendo trampa con los datos. Pero bueno, en fin, ¿seguira total entonces desde qué a los 17? No. ¿Qué edad? La enfermedad se declaró los 8, me duró hasta los 18. O sea, ya, pero en el fondo la progresión de la enfermedad, aproximadamente 17, 18 años, fue total. Perfecto. Eres atleta paralímpico de fondo 5.000 metros, entre otras especialidades. Ya le vamos a preguntar más. Y competiste en los Paras Sudamericanos en este año, experiencia en la cual también vamos a conversar. Y, ¿por qué los tengo sentados juntos? Bueno, porque efectivamente Francisco es el guía de Carlos, aunque algunos dicen que Carlos te guía en muchas cosas. A ti ya vamos a conversar de aquello. Empecemos entonces. A ver Luis, primero quiero preguntarte porque para muchas personas es impresionante, y yo prefiero ser transparente, que un chico con síndrome de Down esté en la universidad. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿por qué elegiste como carrera asistente de párvulo? Porque me gusta trabajar con los niños, y también veo a mis hermanos chicos, por eso me gustan a los niños chicos. Tú tienes hartos hermanos, porque son 5 hermanos, y tú además, ¿tú cuidaste a tus hermanos o no? Sí, yo también cuidé a mis hermanos chicos, el Mayano y la Jacinta. Mira, ¿y cómo decía tu mamá que lo hiciste? Me hice... ¿Cuál es la junta? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuidabas bien a tus hermanos? ¿Qué dice tu mamá? ¿Que los cuidadas bien o que los cuidadas mal? Mi mamá me dijo que me cuida muy bien a los hermanos. A ver, y vamos avanzando con... porque a Daniela le había impresionado que él estaba estudiando, decía, chuta, se pasó, está estudiando asistente de párvulo. Pero sorprende, de repente, y tú también estás estudiando en la Chile, dije en la Católica, me equivoqué al principio, Derecho en la Universidad Católica. ¿Cómo es eso de estudiar? ¿Cómo has logrado hacer las adaptaciones para poder estudiar? Mira, primero, no me impresiona que Luis esté estudiando, sino que lo que me impresiona es que seamos cada vez más los que estamos estudiando, ¿Cachai? Que no seamos unos pocos nomás. Respecto a tu pregunta, ¿cómo lo hice? En realidad... Con los textos, son cosas fériles, se nos pregunta, mira, la universidad en realidad ayuda no fue mucha. De hecho, cuando yo estaba como en segundo o tercero de la universidad, recién se hizo una sala, más y más era apartada, o sea, cero inclusiva, porque la inclusión, la idea es que sea dentro de, no excluido de, o sea, era una sala aparte donde habían tres computadores que tenían un lector de pantalla y más encima eran los computadores que como que desechaban del resto, los dejaban a nosotros, eran lentos, y eso no dejaban. Esa era la única ayuda que me da la universidad, porque ni siquiera me garantizaron el hecho de poder dar las pruebas orales. O sea, yo cada semestre tenía que acercarme a los profesores, profesor, por favor, usted me podría tomar las pruebas orales, creo que era, no era necesario, o sea, si la universidad tenía la admisión especial, deberían haber al menos haber educado a los profesores para que tomaran una prueba oral. Pero finalmente me las arreglé igual, o sea, tuve compañeros maravillosos, grandes amigos hasta el día de hoy, que me ayudaron muchas veces, porque no todos los textos eran accesibles, o sea, nosotros de repente los escaneamos y los pasamos a Word, pero no todos los PDFs se pueden pasar a Word, por ejemplo, porque nuestro lector de pantalla solo lee Word. Claro, pero tuve harto apoyo también de mi familia al principio, porque el primer año yo igual veía, pero veía, pero no veía, entonces como que tuve... fue complicado, pero la saqué. Un proceso de perder la vista, porque tú algo veías al principio, no lleva sentido, fue un proceso de cuánto tiempo, qué enfermedad fue, porque tú al principio de tu carrera, como tú mencionabas, sí, algo veía. Sí, de hecho hasta los 21 años yo tuve una vida normal, sabiendo que en algún momento podía dejar de ver, pero fui a un colegio convencional, entré a la universidad con admisión especial, porque no podía dar la proactitud en ese tiempo, por un tema de tiempo, yo no alcanzaba a leerla, pero todo como una vida común y corriente, hasta que un día de repente esta enfermedad genética que se llama retinitis pigmentosa empezó a avanzar. Y fue tan rápido el proceso en realidad que no... como que no me di ni cuenta en realidad, como que cada día avanzó, 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 y de un año para otro ya no veía casi nada. Estamos viendo imágenes tuyas, esquiando, que es otra de tus facetas, vamos a volver después del tema de los estudios, pero, ¿cómo llegas a hacer deporte? Era lo que hacías antes y que después tuviste que aprender a hacer sin ver, ¿cómo es eso? Mira, es bien divertido, porque cuando veía... Esqui y montañismo además. Cuando veía no hacía ningún deporte, nada, nada, y fue como que dejé de ver y como que ¡guau!, se me abrieron un montón de posibilidades. Sí, sí, claro, además es un desafío poder hacerlo, porque es más difícil. O sea, ¿aprendiste a esquiar sin ver? Sin ver, aprendí hace dos años. Esto fue gracias a una fundación que se llama Andes Mágicos. Exactamente. Muy bien, pero si me lo mencionas, es maravilloso. Que genera programas para personas, o sea, en realidad es para niños, pero también para jóvenes con distintas discapacidades. Y yo participé en uno de los programas de la fundación, que consistía en una semana a ir a esquiar a Portillo. Qué impresionante lo que están haciendo en conjunto con Portillo. Nos encanta destacar estas iniciativas. Andes Mágicos y con Portillo han trabajado, incluyen niños de distintas condiciones, distinto tipo de discapacidad. Y entonces se te abrió el mundo del deporte ya una vez, siendo no vidente. Le pregunto inmediato entonces a Carlos. Carlos, ¿cómo fue tu caso? ¿Cuál es el cruce? ¿Si hacías deporte antes o no? Tú me contás que a los 18 años ya estaba, 17, 18 años ya estaba la enfermedad instalada completamente y no veías. ¿Cómo fue? ¿Cuándo te acercas al deporte? ¿Antes o después? A ver, mi vida deportiva comienza antes. Yo salía a correr con mis amigos de población allá en Chiloé, común y corriente, pero nunca me proyecté que, no sé, 20, 30 años después iba a andar corriendo en forma semiprofesional. Y por ahí nació el deporte, el andar corriendo. No me ponía tiempo ni distancia, lo acompañaba, no iba a por ir. Con respecto a lo otro, la enfermedad, bueno, la retinitis se declaró a los 8 años de edad. En ese lapso de 10 años me tuve que ir acostumbrando a los cambios, a perder la visión, a no ver bien de día el sol, mi peor enemigo, porque tenía que andar con la cabeza mirando al suelo porque no podía andar de frente. En la noche, las únicas cosas que alcanzaba a ver eran las luces de los postes, los focos de los vehículos, alguna linterna y eso es todo. Oye, ¿y cómo empiezas a interesarte en hacer deporte ya de manera semiprofesional? Yo creo que profesional, pero ya, ok, semiprofesional. Pero, ¿cómo empieza eso y cómo empieza tu relación con Francisco? A ver, el deporte yo lo tomo en el año más o menos 87, 88, cuando yo me invitaron a venir a Santiago, a terminar mi enseñanza básica, el octavo. Porque yo todo mi estudio básico y medio lo hice con colegios convencionales, normales. Era el único ciego estudiando en el liceo en Chiloé, en Ancud. Yo empecé a hacer pistas. Tenemos imágenes también de que son las que están atrás y ahí están en pantalla las imágenes de ustedes dos corriendo y compitiendo. Hacía pistas de 100 y 200 metros, pero sin lazarillo. Con el sistema de que la profesora o el que estaba dirigiendo las partidas se ponía a mitad de la pista y no aplaudía. Volvía a un ruido, sonido, ante sonido. Y yo no corría a los 100 metros. Perdona, te lo pregunto desde la ignorancia. ¿Es muy difícil eso? ¿Qué es más difícil con lazarillo o que alguien te haga el ruido y tú lo sigas? ¿Con cuál es un...? Es que yo creo que es más difícil con razón. Porque si la persona que está al final de la pista no te guía bien, uno se enchoca. Se sale de la pista. ¿Y la tendencia es que ellos se van desviando si uno no va con el guía? Sí. En cambio con el lazarillo, el lazarillo es llevarme en forma derecha, recta. No salirme de la pista, del carril. Oye, Francisco, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo empiezan a entrenar juntos? Bueno, la verdad que nosotros nos conocemos hace cinco años. Entrenamos en otro club. ¿Pero cada uno por su lado? Cada uno por su lado. Él tenía otro lazarillo, otro guía. Y después, bueno, yo me retiré de ese club y Carlos también. Y un día yo lo llamé a Calixto. Le dije, oye, Carlos, entrenemos juntos. Y ahí ya llevamos dos años ya corriendo en las competencias y en todas las corridas que se realizan en Santiago. En distintas comunas. ¿Nació de ti, vos, Carlos? Es que nosotros nunca perdimos contacto. No. Nunca perdimos contacto. ¿Pero tú le ofreciste ser su guía? Yo me ofrecí, claro. Técnicamente yo me ofrecí y yo creo que... ¿Por qué? Porque... a ver. Yo estaba en otro club, claro, y tuvimos diferencias de opinión con las otras personas y yo me fui. Ya, pero yo creo que ¿por qué? ¿Por qué a Francisco le vienen las ganas de llamarte y decir que quiero trabajar contigo? A mí siempre me ha gustado el deporte, pero a mí no me gustan los deportes individuales. Yo soy súper inclusivo en ese sentido. Como equipo. Me gusta el trabajo en equipo, mucho. De hecho, en mi PECA yo trabajo mucho en equipo. Entonces, no tengo ese grado de competencia porque los atletas por lo general son muy competitivos. Entonces, y sobre todo los convencionales, en este caso las personas normales, tienen mucha rivalidad y a mí me gusta eso. Perfecto. Vamos a volver a Luis ahora. Luis, tú nos contabas entonces de que estudiabas, que estudias asistente de párvulo en el IP Chile. Explicaste que te gustaba esa carrera, porque te gustan los niños, que cuidaste a tus hermanos además, en una familia muy bonita. Pero yo quiero preguntarte, ¿por qué crees que es bueno estudiar? ¿Por qué crees que hay que estudiar, en tu caso, párvulos? Pero ¿por qué es bueno estudiar? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué estudiar? Porque me estudiar. Son... ¿Para tu futuro? Sí, como en mi futuro, estudiar, son importantes porque conocen muchas personas, te conocen personas distintas, y también yo conocí personas con dificultades, de... como mi compañera que no... que son mamás, que no tienen tanta plata. Y es por eso... conocí a ella y es por eso muy importante conocer personas, de cada persona de dificultad o no tener dificultad. ¿Y es importante estudiar para trabajar después? Sí. También después de estudiar y trabajar, trabajar juntos, trabajar juntos para su... para su futuro. Oye, Luis, ¿y cómo son tus compañeras? Mis compañeras. ¿Cómo son? Son... son bonitas. Son bonitas, pero... ¿Estás por oleando, Luis? No, no estoy por oleando. O no nos va a contar. No, 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 no. No estoy... no estoy por oleando. ¿Ahora? Hasta ahora, sí. Hasta ahora. Y... ¿Tú también tus compañeras o no? Sí. Muy bien, mis compañeras, y... y son muy... son muy carinosas, preocupadas, y... que le salí con otra parte a comer pizza con mi pozole, que es mi mediador. ¿El mediador que tú tienes? Sí. ¿Te ayuda en los estudios? Sí, salimos a comer pizza, juntos, y... y compartir a la gente... ¿A carretear? Bueno. ¿A carretear? Sí, es una... Carretear. Oye, y... ¿cómo llegas tú? O sea, ¿te vas en micro? ¿Cómo te vas al instituto? Sí, eh... yo me bajo... eh... por la... por la... por la... por mi mamá, eh... de... yo vivo en la reina. Sí, tú vienes en la reina, sí. En la reina, ahí me voy, en la micro, hasta... hasta... hasta el de abajo. Uh-huh. Y en mi lado, hasta el de abajo, y hasta el de abajo, a la república. Para la gente que nos está viendo de... de otros lugares que no conoces Santiago, tú estás mencionando cada uno de los lugares por donde tienes que pasar para llegar a tu universidad. Sí. Oye, ¿y quién te enseñó a andar en micro y en metro? Eh... me enseñó a mi mamá, y mi pozo, el señor Bastien. Ah... y primero iban contigo. Sí, eh... y conmigo, eh... y haciendo preguntas... eh... cada... eh... muchas preguntas, y... y... y a veces me... y a veces yo me desgancho de... de... ya... para con tantas preguntas... y... mi mamá me enseñó como hacer un... como un fastama... eh... un... un fastama... un fastama a lo mío, como... ya... ahora te toca. Ah, o sea, tu mamá, en el fondo, iba, pero te dejaba hacerlo todo solo a ti, iba... como un fantasma y se estuvo vigilando como tú lo hacías. Luis, te hago una consulta. Claro. ¿Te perdiste alguna vez? Sí. Somos dos, entonces. También me pedí una vez. También me pedí una vez. ¿Y ahí cómo lo haces? ¿Llamaste a tu mamá? No, eh... ayú... ¿O pediste ayuda? Yo pedí ayuda a uno, y él me ayudó para ir a la universidad. Ah, ya. Te orientaron. Sí. Oye, pero por ejemplo, igual te... cuando te vayas en trayecto a la universidad, tu mamá te llama, llegaste bien, o... Sí. Eh... sí. La mayoría es mi mamá, mi papá, me... me llama para... Para cerciorarse que tú llegaste a la... Sí. Super. Oye, y Daniela, hemos ido viendo más, mientras ustedes van hablando, vamos viendo las imágenes de parte de sus vidas, de lo que están haciendo. A mí me llama mucho la atención, además, que lo que tú contabas, que aprendiste con esta fundación que se llama Andes Mágicos, o la gente... lo menciona más porque ustedes, si quieren que sus hijos aprendan a esquiar, por ejemplo, y tienen algún grado de discapacidad, hay desde gente que tiene problemas para caminar, gente que no ve. Tú te encontraste con muchas personas y con distintas historias, también, en este proceso, en este camino, detrás de ti están las imágenes tuyas esquiando. ¿No te dio susto aprender? ¿Cómo es ese desafío de... a ver, yo antes... yo no hacía deportes antes que veía, ahora no veo, voy a hacer deporte, y ni más ni menos que esquiar. Yo digo que es un desastre intentado, y... o sea, me caigo, me saco la mugre, no me resulta. ¿Cómo fue aprender esto? ¿Y por qué te gusta, además? Parte de antes... bueno, antes de aprender a esquiar, yo creo que... viene el deseo porque empecé con el tema del montañismo, de los trekking. Yo creo que ahí me quedo como el bichito de ir más allá, de querer más, porque yo dije, ya hice trekking, pero ahora quiero otra cosa, y solo empecé a buscar lo del esquí y llegué a Andes Mágicos. Perdona que retocea, pero cuando estabas... ayúdame tú a transmitir eso. Cuando estabas haciendo trekking, entonces es una pregunta súper básica, pero mucha gente dice, bueno, pero no ve el paisaje. ¿De qué disfruta una persona no vidente cuando está haciendo trekking? Además de la sensación física de ir subiendo. ¿Cómo se va imaginando el paisaje? ¿Qué va sintiendo que le gusta? Mira, es bien especial, porque a lo mejor, claro, puede sonar súper fome, así como, pucha, voy haciendo trekking y no veo nada, si lo bonito es el paisaje. Pero a mí me pasa, en lo personal, que lo hago con un grupo, y es un grupo realmente bacán, ¿cachá? Van personas con discapacidad visual, auditiva ahora, y personas que no tienen discapacidad. El grupo es rico el estar ahí todos juntos, compartir, nos reímos, tiramos tallas, somos amigos, y a la vez llegamos a lugares ricos que uno igual los percibe de otra forma. O sea, la tierra húmeda, los olores, el viento, disfrutar el silencio, de repente uno escucha y se escucha, o sea, y siente como que Santiago es un monstruo, así como se escucha, y se escucha desde arriba de la montaña, increíble. Como es un vio de la ciudad. Sí, la ciudad como viva así, pero viva mal, porque es como un monstruo, que no para. Entonces uno disfruta de otro tipo de cosas, en realidad. Y te van describiendo tus compañías también del paisaje, ¿no? Sí, pero fíjate que nos enfocamos más en disfrutar de la compañía. Yo creo que cuando nos explican es cuando hay algo demasiado llamativo, o cuando nosotros preguntamos. Pero no es que vaya alguien todo el rato en realidad relatando, o acá vamos pasando por un árbol. Pero cuando hay algo realmente llamativo, sí, lo van contando. Pero que uno va percibiendo con su capacidad de cosas. Sí. Oye, ¿y qué es lo más alto que ha subido? Haciendo trekking 4200, que es el cerro pintor que está en La Parva. Sí. Oye, es bravo el pintor. Yo lo subí y es bravo. Es exquisito, me encanta. Sí. Y la bajada no son fáciles, ¿eh? No. De hecho, la bajada es lo más difícil en general. En el trekking para nosotros, porque hay mucha inestabilidad, el trabajo muscular, de hecho, es diferente. El derrapado, el arrastre que se produce. Ay, te iba a contar lo del esquí. A ver. Cuenta, cuenta, cuenta. Es que esa semana para mí fue potente. La semana cuando aprendiste. Sí. ¿Por qué fue tan potente? Porque primero fui en una etapa de mi vida que fue con harta pena. Entonces, como que se hizo un trabajo también interior bien potente allá. Así como que se soltó toda esa pena. Conocí mucha gente porque éramos un grupo, no me acuerdo ya exactamente, porque fue hace dos años, creo que éramos 20 o por ahí, jóvenes, ¿cachai? En la noche carreteábamos. Bueno, eso supone que es secreto. En la noche carreteábamos, al día siguiente esquiar. Tuve súper buena onda con mi profe, porque estaba todo el día con él. ¿Qué tan buena onda? No, buena onda, amigo. Entonces, lo pasamos súper bien, esquiando. Y la sensación también de esquiar es muy rica, porque es una libertad, sí, diferente. Porque aparte de la sensación, los esquís van suaves, y la nieve, y el viento. Esto no es realmente, pero muy rico. ¿Y da miedo? Sí, da miedo. Harto. De hecho, cuando yo voy a bajar, es como que tomo aire, así como... Y las manos me transpiran, y es como, ya, un, dos, tres, ya, vamos. Así como... ¿Quién te dice que te puede ir? ¿Cómo se hace? El profe. Todo el rato voy con un profesor. Al lado que te va a acompañar y te va guiando. A diferencia, por ejemplo, de las personas sordas o las personas que tienen movilidad reducida, una vez que adquieren práctica, ellos pueden hacerlo solos. Solo. Pero nosotros, por no ver, tenemos que ir con alguien. Todo el rato. Yo veo y te juro que tengo que ir con alguien igual, si no soy un peligro para el resto. Exacto. Oye, Francisco, antes de ir a la pausa, porque vamos a seguir conversando. Este es solo el primer bloque de Conciencia Inclusiva. ¿Qué has aprendido tú de Carlos? Porque se supone que tú eres el guía de Carlos, pero yo creo que al final también él termina siendo guía tuyo. ¿Qué he aprendido? Yo creo que hay hartas cosas. Primero, es la comunicación, que eso es primordial en nosotros para poder correr. Segundo, la lealtad, el Carlos súper leal, la responsabilidad y la motivación. La motivación que el Carlos impregna es totalmente diferente a estar con una persona normal como yo o tú. Entonces, y ver las barreras que ellos saltan a diario. Entonces, esas cosas a mí me prenden y me hacen también pensar que la inclusión no la hacemos nosotros. Ellos nos incluyen en su mundo. Ellos nos dicen, oye, ¿sabéis qué es esto? Oye, corramos, etcétera. Yo tengo anécdotas súper sabrosas, pero... A ver, una, una, una antes de ir a la pausa, una. No, mira. Pero más que anécdota, yo lo he contado, lo contamos en una charla con el Carlos, que fuimos hace un par de semanas atrás, que a mí me llamó la atención. Un día salimos nosotros a entrenar porque el Carlos vive cerca del Cerro San Cristóbal. Y el día anterior había llovido. Yo tengo esa tendencia de preguntarle al Carlos cómo se siente, lo voy mirando, para ver si va cansado o no. Son cosas que... Entonces, el Carlos me pregunta cómo está la cordillera. Y yo le empecé a escribir la cordillera y tengo esa tendencia como lo miro y vi su sonrisa en la cara, su expresión. Y esas cosas a mí me dejaron... Ese día me quedé muy, oye, porque son cosas que te van marcando. Y me emociona porque en el fondo digo, chuta, lo que estoy haciendo, ir con él, de repente escribir ciertas cosas que a lo mejor él ya no las puede ver. Pero si está en mí poder hacerlo, bien. Y me pone alegre, me pone contento y ves que lo puedo compartir con otros amigos, lo hago. Porque son cosas que a lo largo a mí me van quedando y también te sirven de motivación diaria. Y antes de irnos a la pausa, Carlos, ¿qué has aprendido tú de Francisco? Otro que quiero ver. Mira, a nosotros con el Francisco tenemos algo en común. Nosotros somos muy puntuales. Nos respetamos los horarios. Tenemos eso, que nos gusta eso y yo he aprendido de él la puntualidad. Bueno, yo siempre lo he sido. Y me gusta esa parte, porque es un respeto que tenemos por ambos lados. Nuestra carrera nos une esto. La cuerda va a correr. ¿Cómo va con Don Francisco? Esto vamos así. Aquí. Y vamos al movimiento del braseo. Entonces... Hay una coordinación, tiene que haber una coordinación entre los dos. Él va percibiendo con el brazo porque va rozando los movimientos. Yo le voy diciendo, por ejemplo, si hay que parar, si hay que hay una loma de toro. Sobre todo en las carreras, en las calles. En las calles. Continuamos en conciencia inclusiva con personas con capacidades diferentes. Que hacen cosas que a muchos de ustedes les pueden parecer imposibles. Y la verdad es que las hacen. Tenemos a Luis, que tiene síndrome de Down y que estudia asistente de párvulo. Tenemos también a Daniela, que no ve, pero ella estudió Derecho en la Universidad de Chile. Y además esquía, hace trekking, andinismo. Y tenemos también a esta pareja de corredores, Francisco, que es el guía de Carlos, que no ve y que es un atleta paralímpico. A ver, lo que quiero preguntar también a Luis ahora. En tu estudio, ¿qué es lo que más te gusta y qué no te gusta? ¿Qué te gusta y qué no te gusta? A mí me gusta un poco psicología. Psicología, también a mí me encanta la música. Sí. Me encanta la música. Y pintar cosas. Pintar, todo eso me gusta. Y es más difícil como la historia, como educación básica. Es también difícil como tanta historia que estaba pasando antes, la historia de Chile. También un poco difícil psicología, pero me gusta. Oye, y la música, pintar, la música que tú me dices que te gusta, ¿cierto? Sí, sí. ¿Y eso también se puede hacer con los niños? Sí, también se puede hacer con los niños. ¿Sí? Tú hiciste una práctica profesional, ya hiciste una, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue eso? Sí. Sí, fue, fue bonito. Porque vi, vi uno, vi un niño como yo, como siendo meditación. Y vi a él, y ahí yo me emocioné tanto, digo, es igual a mí como siendo mi edadón. Y ahí yo vi a él, y a él se llamaba Mateo. Y gracias a él que yo vi cómo me siento yo con mi vida y eso. Y tal vez tú podías entender mejor a Mateo que otra persona que no tiene síndrome de edadón. Ah, sí. ¿Sí? Tú mencionaste a tu familia. ¿Es importante tu familia? ¿Te ayudan, por ejemplo, con el estudio? ¿Te dan ánimo? ¿Tu familia te ayuda? Sí, también mi familia ayuda mucho. Porque mi mamá, mi papá y mis hermanos, me creo que yo estoy haciendo cosas de arte. Y ahí yo pido ayuda a mi semana, la casita, la chica, y digo, ya, yo te ayudo. Está todo el trato, pintar cosas, y mi mamá también. Y casi todos dicen, ánimo, que tú pudiste más, así que adelante. ¿Y es importante para ti cuando te dicen ánimo, tú puedes, adelante, eso es importante para ti? Sí. Sí. Muy, muy importante para mí, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me siento orgulloso de toda la gente. Oye, y la gente que no te conoce, se sorprende cuando sabe que tú estás estudiando, asistente de párvano, que un joven con síndrome de Down está en la universidad. ¿La gente se sorprende? Sí, mucho. Me acuerdo que mi mamá, yo estoy caminando, mi mamá digo, hay personas que me preguntan, y digo, ¿qué estás estudiando? Yo digo, asistente de párvano, y digo, oh, qué bien, bacán, estás estudiando, y eso. ¿Y tú tienes algún mensaje? Hay tantos jóvenes como tú, mujeres, hombres, que tienen síndrome de Down, y no tienen la familia maravillosa que tú tienes, y no están en la universidad como tú, o tal vez nunca fueron incluso al colegio. ¿Qué le dirías tú? Para mí, yo digo que ellos también pueden seguir adelante, que yo tengo síndrome de Down, y pueden todo con dificultades o sin dificultades como comunes, como mis amigos, que pueden adelante. Así como, eso. ¿Que pueden hacer de todo? Que pueden hacer, sí, que se puede más, sí. Voy a preguntarle después a Luis de otra faceta más que nos va a sorprender de él que tiene. Vamos con Daniela. Daniela, ¿le sorprende a la gente que una persona que no ve, no solo estudie Derecho, sino que además haga esquí, que haga montañismo, sorprende un poco? Montones. Montones, porque yo creo que todavía está en la mentalidad de las personas que quienes tenemos discapacidad estamos limitados, que deberíamos, o sea, tiene la visión de que podríamos estar en la casa haciendo nada. A lo mejor haciendo trabajos de arte, sin mirarlos en menos, pero que no tendríamos la capacidad o la habilidad de estudiar como cualquier otra persona. Y eso es lo que yo creo que está cambiando, está cambiando esa mentalidad, así como también se están haciendo valer los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué le pedirías tú a la presidenta? ¿Qué le pedirías tú a los parlamentarios en nombre de las personas que tienen discapacidad? Muchas cosas, pero en general es la inclusión, que no suene como una palabra cliché, pero que en el fondo no se mire como que hay que hacer cosas adaptadas, sino que más que adaptarlas, que sin duda hay veces que se necesitan adaptaciones, pero que seamos mirados como iguales y que seamos incluidos en la sociedad igual que todos, que se reconozcan nuestros derechos, que a las personas con discapacidad mental no se vulneren sus derechos. Hay mucha violación a los derechos de las personas con discapacidad mental, sobre todo. Yo creo que falta mucho, mucho por hacer. Como abogada, ya te vamos a preguntar como abogada qué cambios crees que hay que hacer y si es que quieres trabajar también en esos temas. Pero antes, Francisco, muchas de las personas que no tenemos una discapacidad evidente, porque más en este programa siempre hemos dicho que la discapacidad no es tal, que en el fondo una persona en silla de ruedas, por ejemplo, no es discapacitada hasta que no se encuentra con un edificio donde no hay una rampa. Y ahí empieza a ser discapacitada. Que una persona que no ve no es discapacitada hasta que no se encuentra con que el libro no está en braille, por ejemplo, o que no tiene la posibilidad de pasarlo por el computador y que al final es que la mayoría ocupa un sistema que le sirve y a los que tienen esta capacidad diferente, ese sistema no les acomoda, pero que la discapacidad tiene que ver con el entorno. Entonces yo te pregunto sobre esta ciudad, porque muchos de los que no tenemos discapacidad, aunque los que hemos tenido familia con discapacidad, sentimos que somos todos discapacitados para siempre, con capacidad diferente para siempre, porque eso nos involucra a todos al final. Y en ese sentido, tú que trabajas y que corres con Carlos, ¿cómo ves la ciudad para una persona ciega, o para una persona en silla de ruedas, o para una persona que no oye? Esta ciudad, por ejemplo, Santiago, que al final no es tan distinto del resto del país en ese sentido, ¿cómo es? Porque a mí me parece bastante poco amable para una persona con discapacidad. Es muy poco amigable, en el fondo. Nosotros hemos tenido muchas discusiones con automovilistas, con ciclistas, con los mismos peatones, inclusive, Mónica. Es una ciudad que en el fondo vive rápido, pero no se da cuenta de su entorno que tiene. Y los que trabajamos en la inclusión, en este caso yo como guía, los veo como un enemigo para ellos, en este caso. No los veo por ningún minuto amigable, siento que no hay conciencia tampoco de parte del gobierno, creo que las cosas aquí se hacen a media, no sé, por ponerte el caso, el mismo tema de las ramplas, para los chicos que tienen problemas en silla de ruedas, no todos los lugares hay habilitados, el mismo tema de las escaleras para el Carlos, para la Daniela, etc. No tienen tampoco la suficiente estructura adecuada para que ellos puedan decir, o dicen que esto es seguro. La ciudad no les transmite una confianza a ellos, eso es. Y yo lo veo desde una perspectiva que estamos en retroceso en vez de avanzar en ese sentido. Sí, perdón que le interrumpa, y que se dejan muy de lado las personas con discapacidad auditiva, por favor, en este país, ¿quiénes saben lengua de señas? Y me incluyo, no las doy de... Por eso hay un tema que tú lo mencionabas y que es el tema de la inclusión. Es un compromiso, de hecho, que vamos a tener, vamos a tener, ya está, estamos naciendo como programa, pero vamos a tener lenguaje de señas, esos son los promesos, los vamos a tener. O sea, por eso, este es un avance en términos de crear conciencia, como dice el programa, pero también está el tema de nosotros, como personas. Porque la gente a mí me pregunta, oye, ¿y cómo corres con un ciego? ¿y por qué? ¿y cómo lo hacen? Y a nosotros nos ha tocado, de repente, mira, inclusive no andamos con el pito ahora, pero nosotros en la calle cuando salimos a entrenar tenemos que andar con un pito, tocarle a la gente, y la gente recién ahí dice, ah, él es ciego. O de la bicicleta que va adelante. O tiene que andar con una polera que diga, Carlos Calixto, atleta no evidente, o atleta ciego. Así es que oye. Entonces, claro, a tú le vas armando conciencia, siendo que la conciencia debiera venir del gobierno a una educación más estructurada en ese sentido. Bueno, deberíamos tener, y sería importante ahora que estamos en todo el tiempo en la reforma educacional, una educación de verdad inclusiva, no solo desde el punto de vista social, sino de las capacidades diferentes. Inclusive te quiero hacer una acotación, súper importante. En mi trabajo me costó un mundo que la gente entendiera lo que yo hacía. Pero lo empecé a demostrar y, por ejemplo, tengo una jefa que maravillosamente me deja ir a entrenar los días que tengo que hacerlo con Carlos, entiende cuando tenemos competencias. ¿Dónde trabajas tú para hacer la promoción? Saludos a la jefa. Trabajo en la ilustre municipalidad de Maipú, trabajo para la dirección de desarrollo comunitario y trabajo para la red de bibliotecas municipales de Maipú, que vemos todo el tema del fomento lector, la educación con los niños, bueno, en términos generales, porque la educación... Se llama Ana Mariano Florescord y también a nuestro entrenador, que es don Ricardo Paso, que él trabaja todo el proyecto inclusivo, entrenamos en el Estadio Nacional con... Acabas de dar el pase perfecto. Cristian Valenzuela, exactamente, entrenamos con un séquito ahí de personas. Es que justamente quería hablar de eso porque ustedes, aparte de entrenar en conjunto, con el... eres parte de este programa, junto a Ricardo Paso, que ya lo mencionaba Francisco, y trabajan también, entonces, dándole esta oportunidad que tú has tenido de entrenar y de entrenar con un guía a otros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese trabajo que están haciendo ahí? Carlos, ¿cómo es eso que están haciendo en el fondo respecto de entrenar con Ricardo Paso? ¿Están entrenando con otras personas? ¿Tú ayudas en eso? ¿Solo participas? ¿Cómo? Nosotros estamos, desde hace dos años ya, estamos tratando de juntar a todos los chicos con discapacidad que les gusta hacer deporte y juntarlos, para que no anden unos por allá, otros por acá, hacer un club grande para que estén en un... todos juntos. Y, claro, estamos incluyendo a los físicos y a ruedas, ¿qué más? Los con problemas en las piernas, en las manos... Motores, ¿ya? Motores, exacto. Para que trabajemos todo y podamos hacer una selección grande. Esa es la idea del profesor y del proyecto que se está haciendo en el estadio. Y tú, que lo has vivido, y lo ves después en otras personas que ahora estás ayudando, que se incorporen en el deporte, ¿en qué ayuda el deporte una persona con capacidad diferente? No estoy hablando ya en lo psicológico, en lo espiritual, más allá de lo físico, porque evidentemente tiene beneficios físicos, pero más allá de lo físico, ¿cómo ves tú que cambia la gente que llega, que tiene capacidades diferentes, desde que llega hasta que ya pasa un tiempo haciendo deporte? ¿Cómo cambia esas personas? Cambia mucho porque ellos siempre han tenido la visión de que como personas discapacitadas no pueden hacer deporte. Y yo le digo, cuando me lo han preguntado, yo le digo, no. Toda persona que tenga cualquier discapacidad puede hacer deporte. No hacer la misma capacidad que tiene un profesional de elite, lo va a ir haciendo en forma lenta, pero a la larga va a salir su... se va integrando, va a ver las cosas de otro punto de vista. Yo sí era capaz de hacerlo. Y parte más de la familia. La familia tiene... Una vez que la persona se incluye a hacer deporte, tiene otra forma de ver las cosas. Ya no lo ve de afuera de la vereda, lo ve de adentro, de adentro de la pista. Que es totalmente diferente y que sí se da cuenta que sí podía... El hijo sí podía hacer deporte, que sí podía, no sé, correr 100 metros. Es un logro enorme que una persona con discapacidad motora pueda correr 100 metros. Más si corre 40 o como yo lo he hecho. Y si va, no sé, la Daniela puede decir igual, hacer esquí no es fácil. Hacer trekking tampoco, correr una maratón menos. Se necesita... Hay que tener paciencia. Porque esto no se logra de un día para otro, de la noche a la mañana. Es tiempo, harto tiempo, paciencia y dedicarle harto rato, progresivo. Ahora, Luis, a ti te gusta también otra cosa, a ti te gusta el teatro. Sí. ¿Estás haciendo teatro hace cuánto tiempo? Eh, comencé, comencé este año con mi prima, con mi prima Dallera. Con mi prima Dominga. Con tu prima Dominga. Sí. Comencé hasta hacer teatro. ¿Y cómo, y te gusta? ¿Cómo es? Eh, me gusta. Y como es, eh, el primero es hacer ejercicio. Ya. De ejercicio, eh, y después hacer manipular, como te lo digo, eh, manipular de una marioneta. Ya. Eh, eh, el moverse, el suelo, el abad, el, el pie, la mano, lo que es todo de la marioneta. Es difícil mover marioneta. Sí. Es difícil mover marionetas. No es fácil. Sí. ¿Y es el teatro con marionetas? Sí, se llama, eh, se llama, eh, se llama Sifflon. Uh-huh, ya. Eh, cuento, se una, 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 eh, eh, eso con mi prima, de, de, ¿cómo se llama? De silencio blanco. Perfecto. Eh, ahí yo no puedo actuar con mi voz. Puedo estar con la marioneta en silencio. Y ahí, como, hace una ola con la marioneta. Y ahí puedo, puedo invitar a mi familia o personas, personas para ver mi obra de ahí, de, con la marioneta. Ah, pero es con las marionetas y en silencio. Sí, en silencio. Perfecto, teatro en silencio. Oye, y, y te gusta el grupo de teatro? Sí, me gusta. ¿Por qué? Eh, porque están, como yo digo, están, están unidos y están siempre, siempre preocupados que llega la hora y, como es esa hora y, y está como, eh, como yo digo, están, eh, de, de saludar a la gente y compartir a la gente. Son cariñosos. Son cariñosos. Oye, y qué es lo que más te gusta hacer a ti de todo, de, el teatro, estudiar, comer, ver tele, dormir, qué es lo que más te gusta? Eh, a mí me gustan las manualidades. ¿Las manualidades? ¿Qué dijiste, perdón? A mí me gusta la mayoría. ¿La mayoría? La cosa. ¿Todo te gusta? Sí, como, a mí me gusta comer, y comer harto, y así, también me gusta tocar batería. ¿Tocas batería? Sí. ¿En serio? ¿En serio? La batería, pero, eh, también me gusta, eh, muchas cosas, y hacer, como, eh, mi sueño, también conocer, eh, 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 mi sueño es, eh, estar en, eh, Estados Unidos. Ya. Eh, 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 a, a mí también me gusta el actor, el fútbol, que me gusta, eh, mi, el fútbol, es mi pasión, que gusta todo, todo el fútbol. ¿Sí? Me encanta. ¿Cómo estuvo el mundial? El mundial, eh, 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 ¿te gustó? Sí, sí, me gustó, los jugadores, eh, como la, como la selección chilena, como el, al apoyo para salir adelante, y al final me gustó, de Alemania con, con Actina, eh, a mí me gustó la, la selección chilena, dijiste que por la capacidad de salir adelante. Sí, como, eh, la, como el gran apoyo, de todo, como, eh, 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 el culto, es mundial, necesita Chile, ganar la copa, es todo, quiere, ganar la copa, de Chile. Y, ¿por qué, eh, por qué se necesita el apoyo? ¿Por qué? ¿Cómo te explicas? De... ¿Necesitaban ánimo? Sí, como el ánimo, la historia de atrás fue fuerte. ¿De esfuerzo? ¿De motivación? Y, de eso. Oye, y, se nos va acabando el tiempo, pero, pero me gustaría una, una, explicar brevemente algunas cosas. Tendrina, ¿cómo se hace para, eh, o cuál es la clave para no quedarse enojado, por ejemplo? Porque es distinto, me imagino, para alguien que nunca vio, de alguien que vio y deja de ver. Tiene ventajas, obviamente, también de haber conocido un mundo, que si no hubieras conocido con los ojos, hubieras conocido de otra forma. Pero también, me imagino que es un golpe fuerte. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles han sido las claves para ti? Para ser una mujer alegre, preciosa, con personalidad, que más se la pega aquí en el programa, que la próxima se va a hacer una tarea y fregué yo con la conducción. Pero, ¿cómo se hace para, para no quedarse pegada en, en lo negativo? Con justa razón, porque estaría bien picada si me lo ha pasado, la verdad. ¿Cómo se hace para no quedarse en lo negativo y transformarlo en una sonrisa y en algo positivo? ¿Cuáles han sido las claves? No sé si personas, actividades, ¿cuáles han sido las claves? Yo creo que nada es casualidad y yo creo que a lo mejor fui afortunada en la elección que hice respecto a mi familia. Yo creo que la familia igualmente se elige. Y a los amigos, el entorno. También mi mamá tomó muy buenas elecciones de dejarme siempre en un colegio convencional, exigirme igual que a mis hermanas. Todos los tres han estado en un colegio convencional, que mucho dice eso. Y hacerme entrar a la universidad, no obligada, pero en el fondo seguir el ritmo de todos, porque me iba a quedar en la casa. Y si quiero hacerte pues te hacelo, mi mamá no me ha privado de nada. O sea, mamá mueve a la montaña, el pintor. Vaya. No es, pero ¿cómo te va a decir el pintor? No, es una vida absolutamente normal. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Según mi parecer personal, la clave es hacer una vida absolutamente normal. Y para cerrar, le damos la palabra a Carlos. Carlos, para ti, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave también para, ya nos decía Daniela, la personal? ¿Cuál debiera ser la clave de la sociedad? ¿Qué debiera hacer Chile para avanzar? Y como yo decía, no para hacerle ningún favor a las personas que tienen capacidades diferentes, sino para respetar sus derechos. ¿Qué falta? ¿Cuál es la clave? A ver, esto. En nuestro país falta que la gente sea un poco más solidaria. Pero también pasa a ser parte nuestra una responsabilidad en salir, querer hacer las cosas. Lograr incorporarse a, hablemos, al trabajo, al deporte, incluir a la familia. El mismo gobierno, integrar a la gente a nuestro país. ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesor? Profesor de Educación Diferencial. Mira, te voy a contar una anécdota. La Daniela me dice que trabajó con los computadores. Yo cuando entré a la UNCE no tenía computadores. No tenía nada. Tenía que usar... Lo más cerca de la tecnología era la grabadora. Teníamos que estar con los cassettes. Pero parte de la casa, que vaya incluyéndose la familia, los hermanos, los vecinos. Que no nos vean a nosotros como pobrecito, pobrecito, pobrecito la persona que escoja. No, no, no vean como pobrecito. Nosotros podemos hacer las cosas, no es cosa que nos vengan, nos traigan una bandeja y nos sirvan. No, déjenos hacer las cosas también. Ser parte de la inclusión. Déjenos participar en el día a día. Muchachos, Luis, Daniela, Francisco, Carlos, quiero agradecerles a cada uno de ustedes que ha estado hoy día en el programa. Son dignos de esfuerzo, son dignos de admiración por el esfuerzo que le ponen a cada día y por enseñarnos en verdad. Así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado aquí en Conciencia Inclusiva. Gracias. Gracias por haber venido. Hay una historia que me contaron la otra vez que me parece buenísima. Y que una persona en silla de ruedas hablaba con otra que no tenía silla de ruedas. Y le decía, y le preguntaba a la persona que no tenía silla de ruedas, pero ¿cómo?